Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero? Con esta pasión Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego A quién le preocupa, a quién le preocupa si vivo o si muero Con esta pasión Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Quien sepa de amores que calle y sean luz y sombra de mi corazón